FPP Noticias se encuentra a las afueras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo donde se ha formado un plantón con más de 11 distritos de Lima que piden hablar con la Ministra de Trabajo. Vamos con la nota. Alrededor de las 10 de la mañana, cientos de vecinos de Carabahío, ATE, Vitarre, Comas, entre otros distritos caminaron hacia el Ministerio de Trabajo para formar un plantón. ¿Qué es lo que está pidiendo el distrito de ATE? Más que nada lo que estamos pidiendo son los muros de contención porque hace poco estamos allá con el proyecto del agua que se avecina tenemos charlas, capacitaciones y la empresa nos pide muros de contención. Si no hay muros de contención no tenemos agua y desagüe. Por esa misma razón la lucha. Y con esto es la segunda vez. Pedimos al de trabajo que realmente nos dé solución hoy. Si realmente no nos vamos a ir hasta que realmente nos solucione. Y aparte le pido al Presidente Vizcarra. Cada visita que nos viene acá a ATE, cuántas veces ha venido, nos dio su palabra que va a dar solución y es una mentira. Y le digo al señor Presidente que cumpla su promesa, que cumpla lo que él dice. Atrás de él está la población que tenemos grabado lo que él se está comprometiendo. Y que ponga funcionarios capaces, no incapaces que dé solución, por favor. Incluso en esta protesta pacífica marcharon niños, adultos, ancianos y demás personas. Hemos hablado con el viceministro Palacio Gallego y él nos ha firmado un convenio, un acta de compromiso en ese trabajo el día 7 de agosto. A la fecha, hasta el 28, estaba programado ya comenzar a hacer la visita a los pueblos. Se ríe de nosotros. Por eso, ¿en qué beneficiaría estos muros de contención? La pregunta es clara. En primer lugar, va a generar inclusión social, va a generar trabajo, va a generar que puedan tener acceso al agua, a la luz, titulación, que le piden tener los muros para la zona de riesgo. Entonces, si eso le va a beneficiar económicamente a las familias y a la zona, entonces ese es el motivo por el cual está la población exigiendo sus derechos. En medio de la manifestación, autoridades del Ministerio de Trabajo se apersonaron para poder formar una mesa de diálogo con los dirigentes de cada distrito. Hasta el cierre del informe se supo que dirigentes entraron a conversar con autoridades dentro del Ministerio de Trabajo. Informó para FPP Noticias Anaís Cusi, con la cámara de Enrique Soto. ¡Gracias! Gracias.